Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Cuando una persona acude a su cirujano estético de confianza, necesita siempre algo más una vez que llega a casa. El apoyo emocional es muy importante porque repercute positivamente en su recuperación. Seguramente sea mucho más rápida y sea mucho mejor. Esto no es que lo diga yo, nos lo va a decir el doctor Valdés, cirujano, plástico, estético y reparador de H.M. Rosaleda y también su coordinadora clínica, Marta Alema. Bienvenidos. Hola. Hola, gracias. Encantado de estar aquí. ¿Algo de lo que he dicho es verdad? Bueno, ciertamente. Cuando cualquier paciente se somete a un tratamiento, sea de medicina o de cirugía, pasa por unas fases que casi lo que tiene es un poquito de miedo. Tiene miedo, tiene esa incertidumbre del futuro, cómo va a quedar, le causa cierta ansiedad, cierto miedo. Al mismo tiempo, hay cosas que le pasan después del tratamiento, sea de cirugía, sea de medicina estética, que muchas veces no sabe si son normales, no sabe si le corresponden a lo que debería ser la normalidad en estos procesos. Eso requiere un apoyo emocional que excede un poco la capacidad del médico de estar encima de todo el mundo haciéndolo. Y ahí entra la figura de Marta, que se encarga, entre otras cosas, de esto. Claro, Marta, bueno, es la primera vez que vienes al programa. Hemos conseguido que por fin vinieras. Tu papel es muy importante dentro de la clínica, porque es que el hecho de que estés disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, eso es una tranquilidad enorme para los pacientes. Sí, en realidad es eso, la palabra es tranquilidad. El acompañamiento de una persona que además, al no ser personal médico, a los pacientes le da menos reparo, molestar, por así decirlo, porque es como más cercana, una figura más cercana, sí que le aporta tranquilidad. Evidentemente, si hay algo importante, saben que yo no lo voy a resolver, pero todas esas pequeñas dudas, esas incertidumbres, eso de, ojo, ¿y esto qué me está pasando? Ya sé que no es grave, pero es normal que el saber que hay alguien al lado del teléfono, ya sea vía WhatsApp, vía llamada, es para ellas un punto a favor muy, muy importante en la recuperación, efectivamente. Me imagino que esto es una nota muy diferenciadora de otras clínicas, estéticas, ese apoyo... Realmente, bueno, en otras clínicas, no sé hasta qué punto tienen esta figura, digamos, en nuestra clínica surgió de una forma totalmente espontánea, en realidad, porque yo no hacía esto, yo cogía el teléfono y a la hora de marcharme, pues me iba a mi casa, hasta que un momento, pues, de forma totalmente empática, con la paciente me di cuenta, de, jolín, es que la paciente necesita algo más, y yo, como usuaria de estética, también me di cuenta, porque molestaba al doctor, le decía, mira, es que no todo es que no todo esto. Entonces, en ese momento, ya hace muchísimos años, no sé, hace 14, 15 años, fue muy rápido, quiero decir, empecé con el doctor hace 15, 16, y fue un proceso rapidísimo, de un año o dos, en el que ya empezamos a trabajar de esta manera, de forma espontánea, y creo que esa es la clave del éxito, la empatía, el que siempre me he puesto en el lugar del paciente. Claro. Entonces, no lo puedo comparar con otras clínicas, solo sé que por la experiencia propia y por la fidelidad que hay con el paciente, sé que es algo que se agradece, y que a nosotros, desde luego, nos funciona. Claro que sí, y aparte, el hecho de que siempre sea la misma persona, porque es cierto que no pasaría nada, aunque el equipo fuera más amplio, pero que siempre te haga el seguimiento, la misma persona, que conozca incluso tus debilidades, porque yo creo que después de una intervención quirúrgica, o simplemente unas inyecciones de lo que sea, pues uno quizás se vuelve un poquito más vulnerable, precisamente porque no sabe si una molestia que puede tener es importante o no, y que tú sepas, digamos, de qué picojea, si se me permite la expresión, esa persona siempre te ayuda a saber tranquilizarla y saber si tienes que echar mano del doctor. Es que al empezar todo el proceso, desde coger el teléfono, darle la cita, verle la primera visita, después ya la cirugía, el tratamiento, pues operatorio, lo que sea, dependiendo del caso, ya muchas veces cuando la paciente entra por la puerta, ya sé hacia dónde ir, bueno, la experiencia es un grado también, que al principio no era así, evidentemente, y sí que la paciente agradece el ver siempre la misma cara, eso sí que es muy importante en nuestro sector, por muchas cosas, también por el tema de la discreción, que a la gente le da cierto reparo, que se sepa que se hace sus retoquillos, y les gusta, se sientan más cómodas, estando siempre con la misma persona, entonces, bueno, es así un conjunto de beneficios, digamos. Es que cuenta también que en las primeras consultas, cuando una paciente viene, las dudas o los temas relacionados con la cirugía, han sido con el tratamiento, me lo preguntan en consulta, pero muchas de estas componentes emocionales, de ahí no sé cómo quedaré, haré bien en operarme, el pecho lo habré elegido muy grande, muy pequeño, que científicamente me lo pregunten a mí, realmente esa parte emocional, ya enseguida, antes de hacerse la técnica incluso, el feeling que tienen con Marta, pues es mayor en estos aspectos, y ella ya está preparada para saber, esperar qué va a sentir la paciente después, puesto que ya las conoce de antes. Una clínica a lo mejor que se funciona en equipo, y van cambiando, realmente la paciente no ha desarrollado esta confianza tan grande previamente, y agradece que sea la misma persona siempre. Sí, con lo cual... Si la comprende, claro, si fuera que no... No, seguro que sí, Siendo Marta, sí, sin duda. Claro, digamos que es un gran complemento a tu labor como médico. Claro, efectivamente. Claro. Hablábamos al principio, que este apoyo emocional ayuda a una mejor recuperación, los resultados luego como que siempre son mejores, Entonces, al final, esto de que con la palabra se cura, al final esto es verdad, ¿no? Sí, es verdad, porque la paciente, si restamos miedo y nerviosismo, evidentemente se recupera antes. Luego hay un factor, que es el tema de tener el teléfono el fin de semana, hace que, bueno, lo que decíamos antes de la tranquilidad, pero es que si una paciente le sangra un punto, un sábado a las 12 de la noche, y hasta el lunes no puede contactar con nadie, ese nerviosismo, ese miedo, esa incertidumbre, va a hacer que no descanse bien, que no coma bien, que no se encuentre bien. Lo bueno es que con nosotros no pasa, evidentemente, cuando hay una duda médica, yo se la traslado al doctor, siempre, por supuesto, que son las menos, son las menos, la mayoría son dudas emocionales y de miedo. Y tranquilizarla en ese momento es básico. Y siempre se van de la consulta, en el momento que se van, siempre les digo antes de operarse, que sepas que después de operada vas a estar en tu casa y vas a poder contactar conmigo, ya sea viernes, sábado, domingo, no te preocupes, que cualquier duda que tengas, prefiero que me la digas, a que te quedes sin tranquila, a que no duermas porque, uy, ¿qué está pasando? Entonces, ya solo con saber eso, muchas veces ya no llaman. Ya sé que está ahí. Sí, es verdad. Ya es solo eso. Claro, te da una tranquilidad antes de afrontar cualquier tratamiento, que ya es muy grande. Es decir, no voy a poder saber nada de... No, 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 estamos aquí contigo todo el tiempo, sin más. La cercanía es, de hecho, muy importante y tú también, de hecho, te acercas, ¿no?, a los pacientes o posibles pacientes a través de un blog, ¿no? También, sí, sí. Háblanos un poquito de este blog, Marta. Bueno, el blog surge porque en la mayoría de las páginas web los doctores escriben la parte médica y científica, que está estupendo, está muy bien, pero muchas veces... Y perdona que te interrumpa, y que suelen ser un poquito más técnicos. Exacto. Aunque el doctor va al de esto, pero bueno. Es difícil, yo me di cuenta con el paso del tiempo al tomar la iniciativa también de las redes sociales, que es algo que me gusta. Es difícil para el público normal a veces entender según qué cosas. Y es más fácil cuando alguien, no siendo personal médico, pero con experiencia en la cirugía estética y en la medicina estética, te cuenta su visión desde dentro, como paciente, y de una forma menos técnica, pero diciendo verdades. O sea, no es alguien que habla por hablar. Informando bien, con rigurosidad, pero en un lenguaje muy excesivo para todos. Un lenguaje cercano. Exacto. Y no solo el lenguaje, sino que incluso muchas de las incertidumbres que tienen algunas pacientes y tal, que no están tan relacionadas con la cirugía en sí, hay veces que el médico no... Hay cosas que ni siquiera es consciente de que la paciente la está sintiendo o pensando. Y es así. ¿Tenéis alguna anécdota que podáis compartir con nosotros, relacionadas? Bueno, pues sí. Hay una curiosa que nos llamó la atención y aún nos la sigue llamando con el tema del blog, que yo cuento mis experiencias. Hablo de muchas cirugías, evidentemente no me realizo todas, pero... No todo es posible. Hablo de todo, pero cuento mis experiencias personales. Una de ellas es la corrección de la cicatriz y de la cesárea, que es algo sencillo, o que a nosotros nos llama menos la atención porque lo consideramos sencillo. Y tuvo una repercusión bestial y viene gente de toda España, que es algo, pero de toda España. Han venido de Madrid, de Asturias, nos llegan consultas de todas partes, no porque la técnica sea distinta, creo, de la que hagan otros cirujanos en otras ciudades, sino de que de repente la paciente lo está leyendo y dice es que es esto lo que siento, es esto lo que no me gusta, es esto lo que quiero, lo que busco. Y fue algo también espontáneo, fue curioso, y nos llama la atención, siendo una cosa tan relativamente sencilla. Claro, una explicación técnica solamente del proceso no es tan útil para esa paciente como una explicación personal del proceso, como ha sido para ella. No, pues la verdad es que es fantástico, creo que formáis un equipo maravilloso, porque alguien pone la parte más técnica, luego está la parte emocional de Marta, y los pacientes al final lo que necesitamos es eso. Yo lo voy a avanzar aquí, pero no voy a decir mucho porque no sé si puedo, pero es verdad que yo me he puesto en vuestras manos hace muy poquito, lo vamos a ir viendo próximamente en un vídeo, y es cierto que inspiráis muchísima tranquilidad. Yo no os tuve que molestar el fin de semana, pero bueno, no os molesté más que nada porque sabía que estabais ahí, y yo creo que eso efectivamente tranquiliza... Y no es molestia, por favor, que las pacientes sepan que no es molestia, al contrario, yo estoy encantada siempre. No, se nota, se nota porque el que te guste tu trabajo es algo que se ve, y sobre todo cuando una llega a la consulta, esa bienvenida tan calurosa, se te quitan yo creo que todos los miedos, una vez que atraviesas la puerta que siempre impone. Así que nada, felicidades por la labor tan estupenda que estáis haciendo. No sé si queréis compartir algo más con nuestros espectadores internautas. Pues no, la verdad que ha sido una experiencia muy buena venir aquí, que muchísimas gracias por la entrevista, María. Volverás porque tú también te dedicas a hacer cosas muy interesantes. Volveré, volveré. La verdad es que le he perdido el miedo, el miedo y el desanimado, y sí, cuenta con ello, María. Bueno, pues perfecto, doctor Valdés. Gracias por complementar esta entrevista y reitero lo dicho. Formáis un gran equipo. Gracias. Y ustedes, ya saben, espectadores, internautas, si necesitan hacerse algún retoque, pónganse siempre en manos de auténticos profesionales. En H.M. Rosaleda saben de sobra que los tiene y en este caso, bueno, pues como le decíamos durante toda esta entrevista, la parte emocional también cuenta mucho. El doctor Valdés y Marta Lema forman un equipo maravilloso y pueden estar seguros de que están en las mejores manos. Así que sigan viéndonos, que volveremos la semana que viene con más temas y más invitados. Hasta entonces, como siempre, el mejor de nuestros deseos. Salud y mucha suerte.